En Sinaloa, el oficio artesanal es un reflejo de la diversidad cultural y riqueza creativa de los pueblos y antepasados. En él se destacan productos que emanan de la naturaleza sin provocar su daño. A raíz de la pandemia, cientos de familias de artesanos en el norte del estado viven en crítica situación. La imposibilidad de comercializar su producción los ha dejado indefensos y sin ningún peso para llevar a la mesa. Con algunos materiales que han conservado de años atrás, trabajan en la elaboración de artesanías en espera de celebrar de nuevo las fiestas tradicionales y mejoren las ventas. Según datos del Inegi, en su último censo, contabilizó alrededor de 77.000 indígenas en comunidades del norte y centro del estado. Su principal preocupación es mantener vivas las costumbres y tradiciones de los pueblos. Es por ello que seguirán luchando por este noble oficio. A nosotros nos interesa más que no se pierda nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y eso es una fuente de ingreso donde te va bien cuando hay buenas ventas. Y ahorita, sin embargo, no venden nada. Con el propósito de no afectar la salud de la población vulnerable, piden apoyos a la población. Conocidos por todos se ubican en la comunidad de San Miguel Zapotitlán. Kenia García, Meganoticias.